El barrio La Maruchenga de Bello, un equipo de rescatistas encontró el mono capuchino secuestrado, amarrado a una cama y en estado de desnutrición. La unidad de control y vigilancia del área metropolitana del Valle de Aburrá, en colaboración con la policía y la fiscalía, rescató el animal que evidenciaba un alarmante maltrato. A este mono lo tenían secuestrado, lo tenían encadenado, lo tenían encerrado en una habitación, desnutridos. También este mono sufriendo las peores consecuencias, aparentemente sus colmillos habían sido cortados, pero también es muy posible que su mamá haya sido asesinada. Según el informe de la estación de paso de fauna silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá, el primate es un macho juvenil que llevaba al menos tres meses en cautiverio. Durante el allanamiento, la persona responsable del maltrato no fue encontrada, pero se determinó que había alquilado la propiedad. Vamos a buscar que la persona que cometió este delito no solo sea sancionada administrativamente, sino penalmente. El Centro de Atención y Rehabilitación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha recibido más de 3.000 especies en el último año provenientes de incautaciones y entregas voluntarias.